restaurante japanis se encuentra mi papá el piripituchi se llama larry la rica boa 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 cuando te hago el tra 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 con los donchesina dale dóblate hasta el piso bágate cuando esté en el suelo baby arrodillate ponte en cuatro pírate te quiero verte al revés esas nalgas que hacen boom boom dale tírate drop it down just wanna see you touch the ground don't be shy girl but bonanza shake your body like a belly dancer demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta y ese booty pantalón me lo despinta baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje aquella noche que volviste llorándome convenciste que tú no querías hacerme daño hicimos el amor en el baño hola hoy tú te ves que te vas haciendo te queda bien borró la foto explotó el día le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran pero ella piñe patéje 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 estamos en curazao de plow estamos pasado nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazao yo mando una bala que te caiga atrás tú dices que no va para ven y para esta pelea no en la buena contra chino no en la buena la buena contra chino le que van más no ya ya está est-es 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 est est-es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tócate, tú estás tú Tú no sabes de la que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome como hiciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo, te quedas bien Borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella p*** Yeah, ma Esa nalga está pa' el cache, 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 cache Si está tu re que se agache, gache, gache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta cache, ma que se cache Ey, muévese, chapón Desordene, desordene Si va a nacer algo, la misión aborten B, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Hola, 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 hola Fala pro tu pai que eu no quiero dinero Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só no que eu e você Funds and dollars I could spend for your head Talk all the ones I don't care what they say Cause I'm a dog, I'm a con the carry for my head Every night, and you I want the carry to my bed No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!